Esta es una buena noticia para los amantes del arte tradicional. La exposición venta artesanal más importante del Perú, Rurakmaki, hecho a mano, se queda hasta el jueves 22 de diciembre. En la sede del Ministerio de Cultura se podrán apreciar hermosos productos llegados de todo el Perú, hechos por artistas de 123 colectivos de los diferentes pueblos y etnias del país. A veces allá en Cajamata también hay pocos negocios, pero sí, para mí esta feria sí es importante para, digamos, esos dentro de mi familia, de mis hijos, de todo. Esta feria le dura una vez. Les invito, acá en Rurakmaki, acá tengo productos variados, según el tamaño, según el diseño, tenemos diferentes precios. Es 100% natural que se pueden utilizar los platos típicos de Abajún. Ya lo sabe, no deje pasar esta ocasión para acceder a productos de colección y piezas únicas de juguetería, joyería, ropa, artículos para el hogar, nacimientos, entre otros. El ingreso es libre hasta el jueves 22 de diciembre en el horario de 10 de la mañana a 8 de la noche. ¡Gracias!